Spider-Man estrenará traje en los cómics. El traje diseñado por el artista gráfico Dustin Weaver enfatiza los aspectos tecnológicos, dejando de lado los colores tradicionales del héroe. Será a partir del número 61 que Peter Parker se decida hacer un cambio profundo en su aspecto. El nuevo look del Spider-Man desató diversos comentarios en redes sociales, siendo hasta ahora las críticas las que dominan. Algunas páginas de internet especulan con la teoría de que quien está detrás de la máscara del nuevo traje del Hombre Araña no es Peter Parker, sino otro personaje. En la web de www.denofgeek.com teorizan que ese arácnido sería encarnado por el villano Taskmaster, quien tiene la habilidad de imitar los poderes de sus enemigos y cuyo traje es azul y gris.